Guadume y tu poco lo que ¡Oye! 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 Riqueira no pé chave de quebra pra baile de favela O rompo da meiota quando acelera virou A rodada se na garupa só Sobe em mina perversa daquelas que deu pinhão Depois é pica na tcheca o meu bonde te pega E as gata tá na espera e os penok é da tropa Bota nelas É nóis que tá chave de quebra nos mandela Si la mujer está perrecando es fuga nela Como que que es cuando parte mandela Entonces vamos a ir porque es baile de favela La del medio triunfó si no roseira Va a descer el cipa robru agua vermelha Lá en FEMI Guarulho solo hay princesa Y de quebrada el flujo que se la en la beira La del medio triunfó si no roseira Va a descer el cipa robru agua vermelha Lá en FEMI Guarulho solo hay princesa Y de quebrada el flujo que se la en la beira Riqueira no pé chave de quebra pra baile de favela O ronco da meiota quando acelera virou O ronco da sinagaro pa só Sobe em mina perversa La del medio triunfó si no roseira Va a descer el cipa robru agua vermelha Lá en FEMI Guarulho solo hay princesa Y de quebrada el flujo que se la en la beira La del medio triunfó si no roseira Va a descer el cipa robru agua vermelha Lá en FEMI Guarulho solo hay princesa Y de quebrada el flujo que se la en la beira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!